En un 3% aumentaría el gasto público de 2014 para la educación en nuestro país. El presupuesto de gobierno para el próximo año contemplaría que uno de cada cinco pesos sea destinado a esta cartera. Más de 141 millones de dólares para subvenciones de clase media, 381 mil becas para estudios superiores y 694 millones de dólares para el crédito con aval del Estado. El gobierno del presidente Piñera ha puesto un foco muy importante en generar ese financiamiento. Ha entregado la posibilidad para que todos los alumnos puedan tener derecho al CAE con una tasa financiada por el Estado del 2% y con una cuota contingente al ingreso real, donde el alumno si no gana nada, el ingresado no paga nada. Por lo tanto, que nadie en nuestro país quede endeudado de por vida por cumplir el sueño de asistir a la educación superior. Anuncios a los que poco crédito da los dirigentes estudiantiles. Este jueves llegaron junto al Colegio de Profesores hasta la Intendencia Metropolitana para presentar el recorrido que desean marchar el próximo 17 de octubre. Allí criticaron la gestión del gobierno. Nuevamente presenta un proyecto de ley, o en este caso un presupuesto, que apunta en el sentido contrario de lo que nosotros hemos hecho. Y eso muestra hoy día en cómo la derecha está desapareciendo, cómo está asustada, cómo se está afirmando de sus privilegios. Se está metiendo plata a un saco roto. Verdaderamente el problema educacional no se va a solucionar con más o menos lucas, sino que acá el problema educacional depende de una reforma de carácter sistémico. Sea quien sea el próximo presidente de Chile, tiene que entender que la única forma que se va a hacer una reforma educativa realmente transformadora es que se haga desde un comienzo con los movimientos sociales. Si los candidatos creen que por su cuenta que ellos solos van a poder solucionar los problemas del país, entonces que se preparen para que haya más movilizaciones, quizás incluso más grandes que las que le tocó enfrentar a Sebastián Piñera. A solo un mes de las elecciones, esta nueva marcha pretende convertirse en una señal para quien llegue al gobierno en 2014. Gobierno que tendrá que hacer frente a las mismas demandas que marcaron el mandato del presidente Piñera.